Buenas tardes a todos, vamos a seguir con el debate del Sahel. Antes de comenzar nuestros debates, en el nombre del director general y de las personas de la OIM, me gustaría rendir homenaje a las víctimas civiles y militares del Sahel y presentarlas con delicias al comité. Gracias, señoras y señores. También doy la bienvenida a mi colega de la OIM, que tendrá la oportunidad de darles una visión de los programas y los ámbitos de intervención de la OIM en esta región. La movilidad humana en el Sahel tiene diferentes formas y se inscribe en un contexto inter- y extra-africano. Es importante tener en cuenta el retrato de esta dinámica de movilidad para comprender las causas y los desafíos. Este debate permitirá también ver las pistas apropiadas cuya finalidad es fomentar la movilidad segura, ordenada y, sobre todo, humana. Como se ha observado, esta movilidad en la subregión está vinculada a una migración, teniendo en cuenta las temporadas de lluvias y de cosechas, tresumancia, desplazamientos debido a los conflictos y a la inseguridad y a los cambios climáticos, al cambio climático, a la investigación de transporte y del trabajo, sobre todo en la industria minera y la pesca, también a los grandes festivales religiosos o simplemente al turismo. La movilidad que integra también la migración en el trabajo fuera de la región subsahariana, sobre todo hacia África del Norte y Europa. Este panel responde a una voluntad de entender lo que conlleva esta movilidad en términos de seguridad, de urgencia humanitaria y desarrollo. Será la ocasión de evaluar las capacidades de resistencia a las comunidades impactadas por la presente situación tan precaria. De hecho, la vulnerabilidad de las poblaciones se ha doblado, teniendo en cuenta las crisis y las violencias terroristas y también a los cambios climáticos, que son la fuente de los desplazamientos forzados y masivos de las poblaciones civiles. Las catástrofes naturales, como la estroficación creciente y la rarefacción de la pluviometría en esta región, sin citar, por ejemplo, los factores catalíticos, hacen que haya una movilidad creciente, cuyos retos son múltiples. Estas preocupaciones también se pueden analizar en el prisma de la migración en la salud, que es un ámbito importante para considerar la movilidad cíclica de las poblaciones entre los países del Sahel y más allá. También sería interesante escuchar la visión de los aliados regionales, como la OIE, y las entidades de Naciones Unidas, como la OIM. En cuanto a la respuesta transfortaliza en esta crisis, tengo el honor de presentar a los eminentes panelistas. A mi izquierda, el señor Dodo Bureyma, un pastor de Níger, de la comunidad SAI, que milita desde hace más de dos decenios en el seno de las organizaciones pastorales del Níger en la subregión. Y es fundador de la Asociación para la Red de Redinaminación de los Agricultores en Níger. Y es secretario permanente de la Red de Agricultores y Pastores de África. Bilital Marove, RBM, que es un interlocutor reconocido ante las instituciones subregionales de África Occidental. Y tiene nueve países de la subregión, con 75 organizaciones pastorales y más de 500.000 miembros. Las asociaciones del RBM benefician a más de dos millones de individuos. Al final, a la izquierda, tienen al doctor Buna Villetase, director general adjunto de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria, desde 2016. Responsable de la animación de gestión de la agencia, implicada en la toma de decisiones estratégicas con respecto a la supervisión epidemiológica y gestión de urgencias. Y valoración de actividades, gestión a las instituciones generales de los aliados técnicos. Y participa en debates de reforma y de resistencia al sistema de sanidad de ébola en Guinea. A mi derecha, al señor Ángel Losada Fernández, representante especial de la Unión Europea para el Sahel. El embajador Ángel Losada Fernández es el representante de la Unión Europea para el Sahel desde 2015. Antes era embajador itinerante de la Unión Europea para el Sahel, enviado especial para Libia 2014-2015. Antes de unirse a la Unión Europea, el embajador Fernández tuvo una langar carrera de más de 30 años en el seno de la diplomacia española, donde ocupa diversos puertos en diversos lugares. Es titular de un diploma en Derecho de la Universidad de Navarra y un diploma de Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática Española. Por último, me gustaría presentar a mi colega Richard Tanzika, que se unía a la UIM en 1994. Actualmente es director general de la UIM para África Occidental y Central desde 2016. Anteriormente estuve en Afganistán como jefe de misión y contribuye al nacimiento del proceso de Bali para el tráfico de migrantes, la tratada de seres humanos y el crimen transnacional asociado. Igualmente también es miembro fundador del comité director de la Iniciativa Mundial de las Naciones Unidas para la lucha contra la tratada de seres humanos. Presidente del Consejo del Fórum Económico Mundial ante el comercio ilícito y el crimen organizado. Ahora me gustaría dar la palabra a nuestro primer panelista, al señor Bureyma, para que nos hable del impacto del cambio climático en la movilidad pastoral de la Isla Geltina. La palabra. Muchas gracias. Antes de comenzar, muchas gracias por darme la palabra. Y me gustaría hablar de las violencias que han causado tantas víctimas. Compartemos el dolor de la comunidad internacional y de todos los participantes aquí presentes. Con respecto a la presentación, creo que me ha presentado muy bien mi colega, así como mi organización, también he de decir, o he de ir en esta presentación, porque tenemos el RPM, que nació en 2004. Es una organización muy joven, debido a un cierto número de retos emergentes, sobre todo el hecho de que las organizaciones internacionales pudiesen constatar que la transhumancia transfrontaliza no se podía resolver solo en el interior de un país, sino que hay que crear sinergias con otros países, porque tenemos transhumancias transfrontalizas. Además, está el cambio climático, que hoy en día es el tema de nuestros debates. También está el hecho de que el pastoralismo siempre ha sido el padrino pobre de las políticas de la subregión a nivel internacional. Y también existe el tema de los jóvenes, que hace que el problema de los jóvenes se manifieste con la falta de interés en la ganadería y en la transhumancia. Esto nos permite crear en 2004 el RBM. Hablaré a continuación de los retos a los que nos enfrentamos. Uno es el cambio climático y el otro es la seguridad en la región. El cambio climático ha tocado muy fuertemente a los ganaderos. Sobre todo en África occidental. Los ganaderos han sufrido mucho, los agricultores han sufrido mucho los efectos del cambio climático debido a la degradación de los recursos naturales, el desarrollo también de las enfermedades de los animales, la baja de la producción y la productividad de los animales, el empobrecimiento de los ganaderos y la alimentación de la movilidad, porque todos los recursos estratégicos cada vez están más tomados por los grupos o por los individuos. Entonces, a este fenómeno además se añade, por así decirlo, la inseguridad de la zona. Y es que bien sabrán que en la actualidad, como estamos incrustados en el Sahel de forma sostenible en el tiempo, hace que haya bastante seguridad en la zona. Y esto hace que también las condiciones de vida de los pastores sean muy nocivas. Se perturbe así la movilidad. El pastoreo en sí se ve también muy reducido. Después está la vulnerabilidad por los conflictos, por la búsqueda de recursos naturales. Todo ello, por supuesto, que nos ha abocado tanto al Estado como a nuestras organizaciones a llevar a cabo toda una serie de medidas específicas. A saber, por ejemplo, y esto a nivel nacional, queremos reforzar la capacidad de los ganaderos para recabar los conocimientos, el poder, pero también la economía. También hay que reducir nuestra vulnerabilidad ante las catástrofes naturales a través de medidas técnicas, políticas, normativas para la prevención de mayor crisis alimentaria. Pasando al nivel regional. También hay distintas colaboraciones con respecto a los jóvenes, cohesión social, sensibilidad sobre el medio ambiente, etc. Apoyamos igualmente las iniciativas de la lucha contra la industria extractiva que perjudica sobremanera a los ganaderos, para que así el pastoreo quede totalmente garantizado. Poniendo en pie plataformas para que los jóvenes sean ayudados y se puedan identificar las causas, los conflictos y las soluciones. Tenemos una iniciativa económica que favorece el mantenimiento y la inserción de más jóvenes en este sector. Y tenemos una comprensión compartida de nuestra actividad para que sistemáticamente se vayan poniendo en pie estrategias sensibles ante los diversos conflictos que sufrimos. En pocas palabras, esto es lo que tenía que decir. Lo que espero sobre todo son preguntas. ¿Por qué están todos los aspectos y conocimientos que tenemos sobre nuestra problemática, cambio climático, inseguridad de distintos tipos, asociaciones que queremos con distintos interesados? Que estoy mejor a disposición de ustedes. Así tienen preguntas y será un placer responder. Y sobre todo, no soy un teórico, soy un práctico. Muchísimas gracias por su presentación. Interesantísima, sí, señor. Seguro que habrá muchas preguntas cuando pasemos a esa sesión. A continuación, doctor Burna Yatasei. Adelante. Muchas gracias. Creo que me encuentro ante un panel que normalmente quizás no tiene tan en cuenta el aspecto de la salud. Voy a esforzarme entonces para explicar cuál es la temática de la salud en el contexto del Sahel. Mi país, Guinea, no forma parte del Sahel, pero hay que realizar distintas colaboraciones sanitarias. Mi país, Guinea, es de la África Occidental, con frontera con Mali y Senegal, con una apertura también al Océano Atlántico. En segundo lugar, Guinea es un país con gran potencial minero, lo cual favorece la migración interna. Aquí mostramos las zonas. Hay mucha migración interna, por un lado, y también hacia el exterior en la región. Unos nueve millones de personas constituyen a toda la migración de la África Occidental y del centro. Guinea es uno de los centros privilegiados, puesto que, como digo, encerramos gran potencial minero, y entonces vienen a muchas personas de la región. Senegal y Mali, países vecinos, también son a origen de muchos migrantes a nuestro país. Y aquí pueden ver que Guinea también es un país de partida de la migración y que las rutas que se emprende son Mali, Burkina Faso, Nigeria, Libia, Marruecos, pero también, por el otro lado, Senegal y Mauritania, todos ellos países del Sahel, lo cual plantea cuestiones sanitarias. Y aquí pueden observar que entre 2005 y 2019, 18.000 guineanos han sido repatriados voluntariamente dentro de la región del Sahel. Ello entraña problemas de seguridad también importante. Observarán que la situación migratoria descrita en estos términos hace que los sistemas sanitarios se vean muy debilitados, puesto que también se ve muy perjudicado por las migraciones del sector sanitario. En 2014-2016, las estadísticas muestran el vínculo existente entre la salud y la migración, puesto que hay enfermedades que proceden de la región de Guinea. Las enfermedades de allí se transportan a Mali, el Sahel, y del Mali a Liberia y a Sierra Leona, y del Iberia después a Nigeria, y después hacia Estados Unidos, obligando a la OMS a declarar una urgencia de salud pública con alcance internacional sobre enfermedades específicas. Pero, ¿cuál es la situación sanitaria de mi país en concreto? Guinea ha conocido seis epidemias de cólera entre 2010-2012. En Guinea, que también tiene muchos recursos en civilcultura y pesca, los pescadores de Guinea van a países conlendantes y viceversa, y dados estos recursos pesqueros, hay muchísima migración. Y en 2008 también hubo brotes de meningitis de fiebre amarilla. Entre 2017-2014 también había problemas, en efecto, con varios casos de fiebre amarilla, y también había problemas como el sarampión. Después, prevalencia del VIH. tenemos una prevalencia de un 17% y es que hay transportistas que se desplazan continuamente en los países con lindantes de Guinea, y también ocurre lo mismo con otras enfermedades. Las zonas de vulnerabilidad con respecto a estas enfermedades siguen siendo las minas artesanales, los puertos de entrada y salida, puesto que ahí es donde se atraen más migrantes. Sobre la cobertura sanitaria universal, como los servicios sanitarios básicos son escasos y no hay suficientes recursos humanos, la población guineana en un 52%, además vive por debajo del umbral de la pobreza, significa que sobre todo las zonas de difícil acceso y mineras tienen una tasa también de cobertura muy débil. Hoy, ante ello, nos preguntábamos Guinea, que era un país de partida, ¿cuál es su estado de preparación para las próximas epidemias? ¿Cómo puede protegerse todo el Sahel ante estas cuestiones sanitarias? Ébola estaba presente en Guinea en 2014-16 y establecimos entonces un dispositivo específico sobre la seguridad sanitaria, pero sobre todo la instauración de una política y un sistema de respuesta ante las urgencias sanitarias con la participación de la elaboración de un esquema, un diagrama de las distintas zonas y además colaboración internacional con documentos vinculantes que permite a un país declarar su país de determinadas epidemias y entonces así se protegen los países de la región. En materia de vigilancia sanitaria en colaboración con la OMS podemos establecer una respuesta de supervisión del potencial de distintas enfermedades y epidemias de conocimiento mundial. en la actualidad igualmente en nuestras 33 prefecturas tenemos también distintos centros de urgencia y de actuación urgente rápida con servicios sanitarios ello en colaboración con la OIM también hay distintos equipos especializados de vacunas contra el ébola pero sobre todo hemos puesto en pie centros epidemiológicos con una capacidad de 25 personas de acogida en cada momento. Después refuerzo de capacidades hemos adoptado tres enfoques la formación en epidemiología sobre el terreno también de guías sanitarias con la OMS y de formación especializada pero además de colaboración con distintos interesados y con respecto al ébola no teníamos una colaboración acertada pero en la actualidad sí que tenemos una colaboración firme con la OMS durante el brote principal de la ébola habíamos identificado los puntos de entrada de la enfermedad en Guinea establecimos la cartografía nacional con un sistema de control en esos puntos de entrada con el fin de llevar a cabo una verificación y eliminar los riesgos potenciales relacionados con la migración a los distintos países pero en la actualidad hay un proyecto de financiación de la seguridad sanitaria con financiación de distintas organizaciones internacionales para que podamos también reforzar nuestra capacidad en este mapa pueden ver los 14 puntos atentrada identificados por la OIM hay una evaluación de las necesidades en materia de recursos humanos y infraestructura de cada punto pero sobre todo capacidad humana para ver de qué dispone ya el país en materia de recursos humanos para abordar los flujos migratorios y con la evaluación externa que se ha llevado a cabo podemos determinar qué podemos hacer para atender la migración en esos puntos también contamos con otro proyecto también en colaboración con la OIM es el segundo proyecto vinculado con los proyectos ECO colaboración con la OIM y la IMC para determinar cuáles son los puntos de vulnerabilidad mayor en la frontera con Mali que es un país del Sahel para ver cuáles son las zonas de vulnerabilidad y cómo la cuestión sanitaria se aborda en esos lugares tanto para la población residente como para los migrantes proyecto este que cuenta con la financiación de la Unión Europea que está en curso en la actualidad y que nos ha permitido movilizar a la población local para responder a las necesidades de seguridad sanitaria como digo tanto para población residente como migrantes esta es una de las fronteras más activas del país más de 500 personas dejan la prefectura de Sigrina para ir a Mali y volver a diario otro proyecto que tenemos con la Unión Europea es el PERPLAN tiene que ver con la seguridad sanitaria no es sólo con la vertiente sanitaria sino también normativa y aplicación de la ley la OIM también colabora para poder ver cómo los servicios de aplicación de la ley pueden acompañar la gestión sanitaria pueden acompañar la cuestión migratoria y en todo lo que es aspectos jurídicos básicamente otro proyecto con el Fondo Mundial y la OIM este es sobre los transportistas de de grandes pesos de grandes camiones y también los trabajadores del sexo que cruzan la frontera todo ello para decir que la cuestión migratoria tiene un binomio con la cuestión sanitaria están íntimamente ligados y con la OIM en la actualidad estamos llevando a cabo una labor formidable durante el ébola la OIM ha ayudado muchísimo en Guinea para gestionar bien la migración y acompaña al país en la actualidad para seguir afianzando sus capacidades teniendo en cuenta la dimensión migración relacionada con la salud aún así aún hay desafíos en el marco de esa colaboración puesto que todo lo que está haciendo la OIM y lo ha hecho también durante la OIM es activos financieros que deben ser perennes en el tiempo ahora y en esta asociación debemos apropiarnos de los diversos proyectos porque si la gestión de los migrantes que han llegado más de 1800 personas en la actualidad la OIM está realizando una labor importante pero que ocurre después como el Estado va a ser autónomo en esa gestión para que esta buena actuación pueda seguir en el futuro con políticas nacionales este es el criterio que también hay que estudiar en el Sahel también está la cuestión del empleo ligado a la migración y a la salud un gran desafío para todos nosotros y debe haber un acompañamiento de la OIM adecuado sobre todo esos puntos de entrada que hemos ya observado y otros dos puntos de entrada adicionales entre Guinea y los países del Sahel que son Senegal y Mali también formación del personal técnico debe ser más afianzado pero sobre todo la apropiación por los funcionarios nacionales de la cuestión migratoria y sanitaria ahí es donde seguimos teniendo un desafío en que debemos emplearnos más a fondo concluyo concluyo para decir que la cuestión migratoria está muy vinculada en la actualidad de la cuestión sanitaria hay que seguir la reflexión de ese binomio de forma conjunta porque un migrante que abandona un país y atraviesa otros muchos países del Sahel el Sahel es el lugar de entrada y de pasada para Europa de muchos migrantes es cuestión fundamental tener en cuenta tanto para los migrantes que para población residente esa cuestión pero también están los retornados al país y que necesitan igualmente protección durante el trayecto y en el retorno para contar con cierto nivel de integración y luchar contra la estigmatización pero también por una asunción plena puesto que el objetivo era si no ha podido sumarse a Europa pues entonces al volver hay que ver cómo se les atiende todo ello es importante para la migración la salud y la migración en el marco del Sahel decimos no somos país del Sahel pero estamos a sus puertas con lo cual hay cuestiones de seguridad a tener en cuenta para que la movilidad en la región Sahel sea la adecuada y desde luego hay que vincular las cuestiones sanitarias Quineas es bien conocida como país que tiene cierta recurrencia en enfermedades con un potencial importante la gestión sanitaria es pues importante para por ende proteger a todo el Sahel aquí lo dejo y espero preguntas o pedidos de aclaración después de las presentaciones gracias muchas gracias a doctora brema por esta información por la doctora ya está sale igualmente muchas gracias y hablando de la reflexión que usted aportaba sobre la respuesta multidimensional como hablaba usted de lo sanitario y lo migratorio que en efecto rebasa cuestiones más que la salud sino también normativas paso la palabra al embajador que nos dará el placer de mostrarnos a su perspectiva de la Unión Europea gracias muchas gracias por supuesto que yo también señora moderadora quisiera suenarme las palabras de condolencias a Francia y a todas las personas que han perdido seres queridos en el Sahel región que está sufriendo mayor inseguridad en la actualidad igualmente deseo felicitar a los organizadores por este panel y gracias al director general y a todos los que me invitan para estar aquí también para tocar un tema importantísimo la migración porque lo digo yo siempre al fin y al cabo la historia de la humanitaria es una historia de migración fundamentalmente quisiera yo plantear tres cuestiones la primera brevemente ya se ha mencionado es una evaluación general de la situación en que nos encontramos en el Sahel segundo ver qué hace la Unión Europea en ese contexto y tercero ver cuál es la cooperación entre la Unión Europea y la OIM y brevemente finalizaré con varios desafíos que considero fundamentales en la actualidad y después esperar las respuestas o preguntas de ustedes primero decía situación en términos generales en el Sahel en él hay varios países la Unión Europea se centra en cinco en concreto aunque la región es más amplia cinco países que a la vez son países de origen otros de origen y de tránsito y otros eminentemente de tránsito por ejemplo Mauritania es de recepción son muchos los migrantes que llegan a Mauritania el Sahel lamentablemente así lo defino es un polígono de crisis porque lamentablemente todas las crisis inimaginables están allí presentes y eso repercute directamente en la migración sobre todo crisis política a las claras el proceso de paz de Mali país el que lo haré más y que tiene campos de refugiados o sea está la cuestión de los refugiados y después hay conflictos eso es un primer tipo de crisis segundo tipo de gobernanza hay un vacío vacío estatal siempre digo que la falta de estado es el oxígeno del terrorismo al no estar presente el estado los habitantes están a la merced del terrorismo y después la radicalización ese tipo de crisis también existe y crisis de seguridad la cual estaba en Mali y se le ha puesto coto gracias a la intervención de Cerval pero después de esa crisis esta ha pasado del norte de Mali al centro de Mali y lamentablemente Burkina Faso y todo el Golfo de Guinea una crisis que es como una metástasis lamentablemente se va extendiendo y hay otro elemento que no es de por sí una crisis pero que el señor Aburaymat lo ha determinado bien la cuestión climática a la cual hay que añadir la explosión demográfica que está muy presente en esta región o sea tenemos a la vez cambio climático que haya menos terreno cultivable con problemas para pastores y para agricultores y después la explosión demográfica los jóvenes están cada vez más presentes buscan un porvenir y no lo encuentran en estas circunstancias y por último por supuesto consecuencia de todo ello una crisis humanitaria que afecta a unos 7 millones de personas hace apenas unos días con el representante especial del secretario general Chambas estuve yo allí y también el secretario general de Guinea con el cual yo gozo de una estrecha relación y digo hemos sido en los cuatro países de la y Chá también viendo las circunstancias en que vive la población que desde luego ha sido muy diezmada por Boko Haram decía una enorme situación humanitaria que afecta a más de 7 millones de personas en esta zona para explicar todo ello por supuesto que en primer lugar hay que reconocer como decía yo al principio que el Sahel es una tierra de migración por definición la banda Sahel o Sahariana siempre ha sido una zona de riqueza migratoria y de riqueza a secas pero lamentablemente la crisis libiana ha perturbado completamente ese equilibrio y la crisis de Libia ha tenido consecuencias en la migración la migración que venía de Mali y que iba a Libia a trabajar y después volvía a Mali ya no tiene esa posibilidad de ahí la dificultad de poder encontrar además un proceso de paz en Libia en el cual yo he participado también complica la situación todo ello hace que el Sahel se encuentre ante una situación de crisis perpetua con inseguridad creciente ya ven a grandes rasgos esa es la situación complejísima del Sahel que afecta directamente no cabe duda alguna a la cuestión de la migración eso era lo primero que quería decir segundo que hace la Unión Europea ante esta situación la Unión Europea en 2011 fue la primera que estableció una estrategia para el Sahel hoy ya son 17 o 18 quizás la ventaja de ello es que ya venía antes de todo lo que aconteció en Mali es interesante puesto que ya la Unión Europea tenía una previsión de lo que podía ocurrir esa estrategia sobre el Sahel gira en torno a dos principios unir seguridad y desarrollo no hay seguridad sin desarrollo no hay desarrollo sin seguridad lo cual es ampliamente aceptado pero entonces planteaba bastantes problemas y es que está muy bien contar con una estrategia dirigida a esos cinco países del G5 Mauritania Mali Burkina Faso Níger y Chad pero claro una estrategia así no basta con lo cual en abril 2015 la Unión Europea elaboró lo que dan llamar el plan de acción regional el cual procuraba promover precisamente una mejor situación general en la región y es que nos encontramos ante una situación muy compleja porque este plan de acción regional aprobado a finales de 2015 ya tenía cuatro prioridades luchar contra la radicalización la cuestión ante la juventud fundamental esta la cuestión de la migración que ya figuraba en ese plan de acción regional y por último la cuestión de seguridad control de fronteras cuatro elementos fundamentales digo de este plan de acción regional y volvemos a lo mismo que bien tener una estrategia que bien tener un plan de acción regional pero además necesitamos la financiación y las instituciones para ponerlo en pie este plan de acción regional y fue entonces cuando estamos aprobando el plan se dio la gran crisis migratoria desde luego con imágenes que es insoportable ver niños que mueren en la playa etcétera la unión europea dijo hay que asumir sus responsabilidades y de ahí la famosa conferencia de la valeta la conferencia de la valeta tenía y tiene por fin luchar contra las causas últimas de la migración y cuáles son las causas últimas de la migración bueno era lo que yo aludía al principio todos esos conflictos que repercuten de forma directa o indirecta en la migración en la valeta aprobamos un plan basándonos sobre todo en cinco pilares a saber atacar las causas últimas de la migración es decir el desarrollo la resiliencia eso es en primer lugar segundo reforzar la cooperación migratoria regular es decir la vía legal procurar desarrollarla más y es que como digo yo la historia de la humanidad es una historia de migración y había que regular lo mejor tercero protección de los migrantes y los refugiados cuarto lucha contra la migración clandestina y el tráfico de seres humanos puesto que sí existe una responsabilidad compartida de las autoridades alianas ante su población no dejarles abandonados por ejemplo en el desierto donde sabemos que los datos que es muy difícil recabarlos por cierto pero desde luego son terribles hay personas que mueren abandonadas por los responsables de la trata yo estaba en el norte de Mali entrevistando a los migrantes y las situaciones son infernales en todo aspecto posible quinto y último aspecto mejorar la cooperación en materia de retorno readmisión reintegración reintegración cuestión política delicada pero es verdad que la cuestión de la reintegración es una cuestión sobre el tapete que se trató repito que bien tener estas estrategias ideas pero se necesitan los medios para ponerlas en práctica y yo creo que ha sido muy innovadora la Unión Europea porque sabemos que bueno en general todas las organizaciones internacionales tienen instrumentos muy lentos engorrosos complejos de poner en marcha pero en la baleta lo que decidimos nosotros era crear un fondo fiduciario de actuación rápida y flexible que colabore estrechamente con los países que sufren este flagelo hablando de apropiación nacional pero con un impacto directo inmediato decía aprobamos inmediatamente este fondo fiduciario que cuenta más o menos con cuatro 5,5 digo millones o mil millones de euros 4,5 mil millones de euros para 210 programas estos 4 mil millones y pico 2 mil eran para el Sahel puesto que está la ventana del Magreb la ventana del Sahel propiamente dicha y después está el corno de África esas son las ventanas de actuación fundamentales el comité operativo como lo decía hasta en noviembre de 2019 había aprobado estos planes con nuestros asociados porque en ese comité en el que yo participo colaboramos con los asociados nacionales para ver qué necesidades tienen en el ámbito de la apropiación nacional tres aspectos pues la lucha contra la inestabilidad como decía reforzar la capacidad de nuestros asociados y por último en este enfoque mundial que tenemos en la Unión Europea hacer máximo o sacar máximo partido del desarrollo en materia de migración esa es la acción llevada a cabo por la Unión Europea con respecto a este punto el tercer punto que quería tocar también es la relación entre la Unión Europea y la OIM en el ámbito operativo la Unión Europea con los estados miembros porque la Unión Europea actúa con los estados miembros es el más grande contributor de la OIM entre 2015 y 18 se dieron 420 proyectos en el mundo con 3.000 millones de euros sin embargo hay un proyecto que es el proyecto Faro sin lugar a duda para el Sahel y que ha tenido un impacto directo en la iniciativa conjunta Unión Europea o IEM para la protección y la reintegración de los migrantes fue una de las consecuencias además de la crisis de Mali de nuevo el punto político obviamente es un punto esencial en todo este análisis esta iniciativa conjunta se financiera por el fondo fiduciario que ya les he mencionado y es el primer programa global que con 26 países africanos con el cuerno de África Char entre otros entre Unión Europea y la OIM que ha sido un efecto muy positivo yo fui a la región para ver también los efectos se trata de un proyecto de gran relevancia y me gustaría expresar mi satisfacción y las gracias a la organización por el resultado de esta iniciativa puesto que de mayo 2017 a septiembre de 2019 se han apoyado la vuelta voluntaria que es importante de 63.600 personas de Mali Djibouti entre otros se ha dado la asistencia a más de 78.000 personas con ayudas del fondo fiduciario y de otros donantes para solventar un problema humanitario un problema que nos afecta también a todos puesto que ya decimos muy a menudo que la seguridad no es el problema de quien lo sufre sino que depende en este caso del Sahel y la seguridad de África también depende del Sahel estamos en un debate con respecto a en este caso la migración es un tema candente con respecto a la región del Chad también estamos implicados yo estoy implicado directamente ya dije que fui a la cuenca del Chad hace no mucho tiempo y un tema que sacó la colación por algunos de los refugiados eran dos preguntas no se trataba del retorno sino de la educación la educación de mujeres la educación esencial puesto que son ellas quienes educan a los niños quienes luchan contra la radicalización de los niños la educación es fundamental nos dijeron somos ignorantes por eso muchos árabes vinieron aquí a nosotros y nos pidieron esto y la segunda pregunta también que nos pidieron también muy extraordinaria pues que no era ni agua ni necesidad sino que querían documentos querían estar registrados volvemos a la presencia del estado que debe estar en el lugar es el tercer punto y quería citar para concluir muy rápidamente creo que hay tres elementos o tres retos a los que tenemos que enfrentarnos sin lugar a dudas la urgencia existe una urgencia de actuar la situación es insostenible lo vemos cada día el segundo punto la coordinación es fundamental y felicito la coordinación que hay entre la Unión Europea y la OIM pero con 17 estrategias en la región nos encontramos ante una situación muy compleja y tenemos que coordinarnos el tercer punto del que podemos hablar obviamente es la apropiación tiene que haber una apropiación real por parte de los estados del Sahel y como ya ha dicho la señora Mogherini creo que hoy es el último día como alta representante tras la votación que tuvo lugar ayer en el Parlamento Europeo que ya ha designado la siguiente comisión no estamos aquí para trabajar para África estamos aquí para trabajar con África y con esta mentalidad el nuevo presentante Josep Burrell va a trabajar puesto que es la prioridad que tiene como ya lo dijo en el Parlamento Europeo es la cuestión del África y del Sahel muchas gracias por acogerme aquí muchas gracias por este examen exhaustivo tan detalle de la Unión Europea en la región y me complice también que haya tocado algunos de los puntos tan importantes como la educación y el reconocimiento civil de la población son elementos muy importantes en las políticas de desarrollo le doy la palabra a continuación al señor Danziga que nos va a dar una visión de las actividades y programas de la OIM en la región muchas gracias muchas gracias señora Isata es todo un placer compartir con ustedes este proyecto con mi colega y también con tres aliados de la Unión Europea no tengo que decir nada al respecto creo pero también la Federación de Agricultores y la Agencia Nacional de Guinea comenzaré con una visión en grosso modo de la región de Sahel el embajador ya ha dicho mucho y pasaré también posteriormente por algunos principios que empleamos en el trabajo y describir también algunas actividades pero en primer lugar ¿qué es el Sahel? todo el mundo tiene una definición diferente hay quienes que dicen el G5 hay quienes que piensan el G5 y la cuenca del lago Chad luego la estrategia del G5 más 5 teniendo en cuenta las subregiones que se han mencionado añadimos Guinea y Senegal y Gambia con respecto a los temas de trabajo en la OIM cuando hablamos del Sahel hablamos de los países o partes de países que comparten los retos similares y que corresponden también al desarrollo es decir es la franja entre el deserto y el bosque también ya hemos escrito los retos también me gustaría pues decir que el Sahel es una tierra que está llena de oportunidades hay un potencio de 14.000 millones de kilovatros por hora al año de energía hay grandes acuíferos se hable también del dividendo demográfico un 64% de la población tiene menos de 25 años y también está viendo el reverso de todas esas ventajas que por ejemplo existe la la importancia la importancia que tiene el reto del cambio climático que ya se ha mencionado también el dividendo demográfico también está muy bien pero obviamente hay que encontrar empleo hay que encontrar también ingresos para esta juventud el aumento de los extremistas violentos que en el Sahel encuentra condiciones excelentes para reclutar y radicalizar a jóvenes la debilidad de gobiernos como ya ha mencionado el embajador y finalmente está el gran desafío de la coordinación el Sahel es un territorio de tránsito es un es una encrucijada y hay más que un puñado de enviados especiales y hay representantes especiales del secretario general hay algunos altos representantes de la comunidad económica también sin hablar de las organizaciones regionales como la cuenca del Chad entre otros también están las Naciones Unidas teniendo en cuenta que la resolución del Consejo de Seguridad 2013 se ha desarrollado también una seguridad integrada y se ha recalibrado hace dos años en consulta con las ayudas de los de los gobiernos y de los estados miembros los grandes objetivos es la cooperación transfrontaliza la paz el crecimiento inclusivo la acción para el clima energías renovables y dar autonomía a los jóvenes y a las mujeres y se basa en tres pilares dos son desarrollo y seguridad pero para nosotros también está la resistencia gobernanza y también la seguridad hace dos años cuando demos una reforma a este trabajo hay quienes querían introducir el pilar de la migración nosotros estábamos en contra porque la migración atraviesa todos los pilares tanto como causa y como efecto y tenerlo como un pilar aparte pues no tenía mucho sentido esta estrategia onursiana nos carga de trabajo a la OIM obviamente y también en el caso de los objetivos de desarrollo sostenibles y de la agenda de 2063 pero nos tomamos muy en serio el principio de la reforma de Naciones Unidas y el hecho de que trabajamos para alcanzar resultados colectivos a nivel de Naciones Unidas y de los estados miembros con respecto al enfoque de la OIM en la región guiada seguía por cuatro grandes principios ayuda humanitaria paz desarrollo ya hemos hablado con el embajador de Níger llevamos un trabajo de protección y de ayuda humanitaria de base con migrantes en el norte de Níger que se han ido de Libia por ejemplo a veces con nuestra ayuda y a veces por sí mismos pero normalmente intentamos realizar un trabajo de resiliencia para construir pases para que haya un desarrollo en Madama en Kibbutz y para que las decenas de millares de africanos de occidente y de otros africanos que atraviesan esta zona pues se vean ayudados nos concentramos también en las zonas transfrontalizas es una base de la estrategia onusiana pero para nosotros en la OIM es aquí donde encontramos el gran paso de inmigrantes donde podemos realizar un trabajo de gestión de fronteras es aquí también donde está la presencia más débil de los estados y como consecuencia hay menos servicios poblaciones jóvenes que están alienadas con ese sentimiento de marginalización y que pues se ven atraídos por los grupos extremistas el hecho de tener una población que se sienta pues dejada de lado es aún más importante con otros principios también de base como el trabajar con transparencia inclusiva inclusividad y teniendo verdad tomando responsabilidad por las acciones y al hablar de incluir no hablo sólo de los agricultores o ganaderos sino también de las autoridades locales ya nos podemos hablar de trabajos como una agencia internacional pues tenía que ayudar a comunidades o beneficiarios individuales tenemos que mostrar que un estado existe y es representado por las instituciones regionales o locales en las zonas frontalizadas o frontalizadas esto puede tener un valor añadido el hecho de tener presencia en todo el Sahel con el trabajo por ejemplo con el señor Boreyma y la asociación de los de los agricultores también trabajamos con el con el pacto de Poruma y trabajamos también con las autoridades locales a lo largo de las fronteras el cambio climático pues pues está en todo lo que hacemos y la sensibilidad también a los conflictos son dos temas que tenemos que tener en cuenta en todas las actividades que realizamos si no pensamos bien a la hora de desarrollar uno u otro programa de desarrollo pues se pone sobre todo de juicio la durabilidad así como la estabilidad es muy importante no marginalizar aún más a las poblaciones en las zonas en las que trabajamos por último la importancia de que haya una evidencia con nuestros trabajos por eso la primera actividad es la recabación de análisis de todo tipo de análisis vinculados a la movilidad en áfrica occidental ya sea mediante ya sea por los desplazados por conflictos ya sean flujos migratorios interregionales norte-sur-este-oeste un 90% de las poblaciones de la migración son de esta zona son son de la misma zona los desplazados con esos indicadores podríamos ver si es el buen momento para que las personas puedan retornar también estamos trabajando muy estrechamente y respaldamos a los observadores de esta Unión Africana como por ejemplo en Marruecos o en Bamako en esa semana puesto que también hay un observatorio allí dos grandes actividades la protección de la sustancia a los migrantes ya ha hablado el embajador al respecto hay una gran parte de estas actividades que se han permitido gracias a los fondos de la Unión Europea y también subrayo que la Unión Africana ha creado una fuerza con la Unión Europea y las Naciones Unidas para tener una visión de este problema de los migrantes que acaban en situaciones muy peligrosas en el desierto por ejemplo en África o incluso en el mar no voy a hablar del trabajo solo humanitario basta con decir que hay una gran cantidad en el campo y todo el trabajo que realizamos en el terreno así como en todo el mundo también lo que es más importante para nosotros es la ayuda de base a los migrantes ya habías hablado de los 63.000 un aspecto muy importante de este trabajo con los inmigrantes para la integración es la integración social y psicosocial aparte de la seguridad sanitaria que es una parte muy importante de nuestro ámbito medical en la región esto es psicosocial hay una falta en el sistema de sanidad de sanidad en la región y estamos realizando muchos trabajos por ejemplo en Nigeria donde hemos ayudado al ministerio de sanidad a restablecer el servicio de psiquiatría en el hospital público en Madhiburi con todos estos migrantes y esta población del Sahel y su movilidad hay que crear pues condiciones para que puedan trabajar a inmigración de trabajo pero también trabajo para aquellos que no quieren irse a su casa con lo que hay que crear condiciones sostenibles desarrollar actividades que creen ingresos en todos los lugares donde haya este movimiento no voy a entrar en detalles pero trabajamos mucho con los jóvenes y nos aseguramos que las mujeres nos quedan en la zaga también ya llevamos muchos trabajos con el aumento de Boko Haram y trabajamos estrechamente con los gobiernos de la región finalmente la cohesión social ya he hecho referencia anteriormente a esto la importancia no sólo de asegurar que se mantiene la paz o que se lleva la paz donde se necesita sino también de unir las comunidades con las agencias estatales y las autoridades locales que se construye una confluencia o que se reconstruye la autoridad del estado en estas zonas lejanas llegamos al último pilar ahora de nuestro trabajo la migración regular y la seguridad trabajamos de forma institucional con la CDO con la CEBAC la UEBAMA el G5 SAGEL y otras organizaciones trabajamos también desde hace años con la UEBAMA la CDO para mantener el protocolo de la libre circulación la UEMOA también nos han pedido que trabajemos en conjunto y ayudamos a diseminar las regulaciones y normativas sobre la transhumancia para terminar les dejo con tres ideas que encuadran nuestro trabajo en la región existe una urgencia y de tener en cuenta este nexo humanitario de la paz y el desarrollo pero hay que tener objetivos a largo plazo 2063 es una fecha clave muchos problemas del SAGEL son acuciantes tenemos en cuenta los objetivos sostenidos también los objetivos de la unión africana que van más allá la integración regional y subregional es para nosotros también esencial no es solo un tema de migración de movilidad sino tenemos un tema también de seguridad y paz hay que asegurar que no hay desigualdades entre las diferentes regiones ni dentro de las regiones incluso diría dentro del continente pero eso ya es otra cosa y por último el cambio climático el medio ambiente en fin no hay ninguna otra región en el mundo que el SAGEL que reúna todos estos aspectos y es una base para los trabajos que realizamos espero que hablemos mucho del SAGEL en la COP25 en Madrid eso es todo muchas gracias muchas gracias Richard no tengo nada que ayudar a lo que acabas de decir que en esta región que tanto quieres y de la que tanto sabes apenas nos quedan cinco minutos y abro por tanto el debate para que la audiencia pueda expresarse o hacer las preguntas que tenga o realizar los comentarios que deseen señora presidenta muchas gracias por la oportunidad y gracias a los panelistas en aras del panel actual la comisión de migrantes católicos internacional queríamos subrayar las realidades por los esquemas de despliego en Níger nos encontramos un aumento de niños que emigran solos desde el cuerno de África que han sufrido abusos horribles como torturas y violaciones de los traficantes por ejemplo se ha contado de un caso en el que un niño que había sido torturado por los traficantes y posteriormente en la intención de Libia se pidió que la madre pagase una recompensa para que le soltasen y en el teléfono se torturó al niño de nuevo para que la madre pudiese escuchar los gritos del niño la madre que no tenía recursos intentó sacar recursos para pagar con lo cual tuvo que posteriormente pedir dinero sin embargo mediante el mecanismo en alianza con la OIM se pudo rescatar al niño gracias a los procesos de despliegue esto es bueno pero teniendo en cuenta el número de niños que sufren estos problemas se requieren más recursos pedimos a los Estados Unidos a que aumenten los fondos para que haya unas vías complementarias para la reunificación de las familias priorizar los casos también de los niños no acompañados en los mecanismos de tránsito tanto en Níger y en Ruanda y como he entendido también recientemente ya ha habido nuevos vuelos en Ruanda acompañar acompañando a los menores también hemos visto que esto aumenta las conexiones en las comunidades donde se albergan actualmente sean establecido este mecanismo de tránsito donde se permite que los niños y familias que acuden a otros países puedan establecerse y recomiendo por completo esta experiencia a todo el mundo en la ICMC sabemos que esta protección de mecanismo funciona y incitamos esta iniciativa que expande la posibilidad de estos países para apoyar a los estados en los estados que albergan a que establezcan este tipo de programas de reasentamiento gracias muchas gracias doy la palabra al delegado distinguido de Japón muchas gracias Japón quiero hablar de los problemas del Sahel con respecto a la seguridad y la instabilidad de esta región en 2019 Japón albergó la conferencia de Tokio Internacional para el desarrollo de África en la conferencia Japón albergó una sesión especial para la paz y la estabilidad en la región del Sahel y lanzó la intención de proporcionar la existencia necesaria para la cooperación entre los aliados internacionales como la OIM entre otros como por ejemplo la aumentar la capacidad de los oficiales en los sectores de justicia entre otros en los próximos tres años la vocación y la formación para los jóvenes apoyar las comunidades donde se albergan a los inmigrantes creando nexos humanitarios Japón trabajará estrechamente con la OIM y otras organizaciones para implementar estos objetivos y proyectos con una estrecha cooperación con los países de la región muchas gracias Gracias a usted A continuación tiene la palabra el embajador representante de la Unión Europea Adelante Gracias señora presidenta Apreciados colegas intervenga en nombre de la Unión Europea y sus estados miembros Quisiera decir que los movimientos de migración en la región son un fenómeno de larga data muy integrados en la región se necesitan pues medidas para atender a la población que es residente en muchos países de la región y que muchos de ellos se desplazan de forma estacional pero otros son muchos es una mera migración intrarregional La región del lago del chat y el Sahel sufren pobreza falta de estabilidad de desestabilidad económica lo cual se ve exacerbado por los efectos del cambio climático de la región ya es que un 80% de la población depende de la agricultura y la ganadería la trata de personas y otras actividades ilegales están integradas en lo que se da en llamar la economía informal por ello debemos emplearnos más a fondo para acabar con este modelo de actuación de los traficantes además hay grupos no estatales que atacan a los civiles generando muchos desplazamientos internos y transfronterizos con efectos en países vecinos la unión europea la unión europea la oye me ha venido colaborando en cooperación en muchas intervenciones humanitarias de reintegro en colaboración con los estados de la región en cuestiones también de gobernanza por ejemplo recabar datos migratorios y de los distintos desplazamientos tras la cumbre de la valeta hemos establecido el fondo fiduciario de urgencia para europa y atacar las causas últimas de la migración de los desplazamientos forzosos y necesitamos la oye me en esta alianza por supuesto que hay cuestiones relativas a la ayuda al desarrollo que aporta la unión europea y que debe verse complementada con otras actividades de hecho más de 100 programas están encuadrando en esta actividad con numerosísimos millones de euros de la unión europea y de otras organizaciones para la integración de los migrantes estamos apoyando los esfuerzos de nuestros asociados africanos para que también se pueda ayudar por ejemplo a 23.000 migrantes desamparados en el desierto pero también el reintegro de muchísimos migrantes en el Sahel que vienen de Libia y Níger para dar una respuesta común ante las tendencias transfronterizas la unión europea sus estados miembros prosiguen en este empeño de ayudar a los países del G7 Sahel Níger Burkina Faso Chad Mali y Mauritania aparte de toda la región del Sahel claro seguiremos apoyando y colaborando a nivel nacional y regional a toda la región gracias veo que no hay otros pedidos de intervención en la sala si ese es el caso si no hay más intervenciones me permito dar la palabra a los ponentes así hay alguien de ellos que desea intervenir es verdad que el pastoreo es un fenómeno no muy conocido en estos sectores y no hay muchísima preocupación al respecto añadiré pues solo que como muchos han dicho es verdad que los desplazamientos migratorios en la región es una cuestión de larga data larguísima se trata de la complementariedad de los países del Sahel con los países del sur son todos ellos los que se ven más afectados y antes los fenómenos ahora más patentes del cambio climático ya había problemas de la gobernanza de los estados de la región y era esencial para los países del Sahel puesto que en países como Ghana Cote d'Ivoire vienen al Sahel para trabajar y los ganaderos y pastores no se encuadran tanto en esa migración estacional bueno un poco sí pero sobre todo hay que explicar la complementariedad entre el sistema ecológico del Sahel y los países del sur lo digo porque cuando invernan los animales todos están en el norte los países del Sahel y después durante el deshielo pasan los países del sur la población también sufre las consecuencias porque entre tanto se han perdido muchísimos animales en la actualidad para que una persona migre en nuestro sector vemos que el pastor debe llegar a un nivel de 7% de la población que se dirige al norte mucho más al norte es una primicia para nosotros porque antes los pastores solo se desplazaban en flujos migratorios o estacionales limitados para ayudar a sus familias o si no se van a la ciudad para trabajos informales y después en época de sequía vuelven a sus hogares se trata pues de una estrategia meramente para que no se ejerza demasiada presión en los animales ahora las cosas han cambiado mucho ahora hay muchísima pobreza y mala gobernanza y sobre todo el pastoreo se ha marginado durante muchísimo tiempo en las políticas y ahora los ganaderos se ven igualmente como víctimas pero también como actores de la inseguridad en la región del África Occidental con lo cual los problemas graves existen relacionados también con los jóvenes puesto que los jóvenes ya no pueden permanecer tanto tiempo en esta situación de pobreza al igual que la gente de edad porque ellos intentan buscar otras vías de mejor vida con lo cual el pastoreo en los últimos años es verdad que se han dado muchas iniciativas están presentes y que van para ayudar a los ganaderos y yo creo que en la actualidad se ha hablado aquí mucho de lo que hace la Unión Europea y entre esas actividades es verdad que hay programas queremos decir que son de ayuda para los pastores después el Banco Mundial también ha establecido el proyecto PRAPS en nuestra subregión y en la actualidad la OIM también se está interesando mucho en este colectivo social porque la solución al problema intercomunitario radica ahí sin duda hoy vemos más problemas entre distintas comunidades que meros conflictos entre agricultores y ganaderos con lo cual esto es lo que puedo decir bueno hay otros asociados aquí presentes que se interesan en el tema pero con ello en iniciativas a favor del pastoreo existen pero en la práctica aún cuesta aún cuesta ayudar a los pastores y a los ganaderos para que puedan estos sentirse que realmente se les está ayudando gracias bueno yo les puedo garantizar que al menos hay una persona que conoce bien el pastoreo porque yo soy hija de ganadero y nieta la problemática la conozco bien señor embajador adelante muchas gracias si seré rápido subrayando tres cuestiones la primera precisamente tiene que ver con el pastoreo yo creo que en la región se está viviendo una situación muy compleja en que se mezclan el efecto pastoreo y agricultura y también la cuestión intercomunitaria siempre lo digo no hay que hablar de conflictos interétnicos y hablar de lo interétnico ya es enzarzarnos en esos grupos que precisamente quieren exacerbar ese enfrentamiento no se trata de eso pero en esas ideas que menciono lo importante como decía hace unos instantes es la presencia del estado sabemos que Amadou Kufa de la Mata Kisina ha hecho pasar rebaños a Níger que es lo que debería haber hecho el estado en definitiva hay una sustitución de grupos extremistas radicalizados para procurar hacerse con la población haciendo lo que precisamente es una responsabilidad del estado decía pues hay que reforzar la responsabilidad del estado tarea nada fácil porque son estados débiles con administración débil con pocos medios somos conscientes de ello pero hay que emplearse más a fondo en ese frente primero segundo la cuestión de las medidas que adopta la Unión Europea la Unión Europea su excelencia el embajador yo lo ha dicho y un servidor también hablaba yo del fondo fiduciario pero decía la Unión Europea está muy volcada con todas estas instituciones un ejemplo de ello es el CAP CAP Níger ha establecido una antena en Agadez que es el centro de gestión de la migración y desde ese centro con la cooperación o política del gobierno de Níger y con la labor que realiza este CAP prácticamente ya no tenemos migrantes irregulares o de responsables de trata o de víctimas de la trata en esa zona en ese esa zona del Mediterráneo que como digo sube de Níger a Libia como una autopista puesto que es verdad que los migrantes buscando mejor vida van por esa vía y el orador que nos ha procedido ya hablaba de ello la situación humanitaria era insostenible y hemos visto nosotros directamente como se mutilaba a las personas y se piden rescates la Unión Europea está actuando con mucha firmeza al respecto tercero y último coordinación cooperación de nuevo felicito a los responsables de la cooperación OIM Unión Europea gracias gracias a usted Richard Dan Sieger si yo también tres aspectos cuando decimos a la gente ahora que la vigilancia de los flujos migratorios también tiene en cuenta los rebaños a veces la gente se ríe pero no es una cuestión seria hacemos en efecto un seguimiento de los grandes movimientos de rebaños de ganado lo cual nos permite poner en pie por ejemplo con organizaciones como las del señor Bureyma sistemas de alerta precoz allí donde podemos ver que puede generarse potencialmente conflictos entre la población sedentaria y los ganaderos reactivando el sistema tradicional de resolución de conflictos segundo aprovecho la ocasión precisamente para dar las gracias al gobierno de Japón por todo el apoyo que brinda a la región incluida la OIM más recientemente con el gran programa de empleo para la juventud en Sierra Leona por último como alguien ha hecho ya referencia a la situación en que se encuentran los migrantes en el África Meridional quiero asegurar a los presentes y a otros que nosotros estamos trabajando para colaborar cada vez más con ACNUR sobre esta problemática apenas hace dos semanas tuvimos una reunión entre la oficina del enviado especial para el Mediterráneo de ACNUR y también el representante del África Occidental para ver cómo podemos mejorar ciertos aspectos en nuestra colaboración y ver si en efecto hay margen de maniobra para mejorar gracias muchas gracias Richard por esta información complementaria creo que está tocando a su fin este debate y creo que a muchos de nosotros nos ha podido instruir o quizás a plantearnos más interrogantes no sé dependerá de cómo lo veamos finalizo diciendo por mi parte que estamos muy agradecidos por la cooperación con distintos organismos en esta región y creo que para la OIM la coherencia debe empezar por una congruencia en las estrategias que se ponen en pie ya sea en materia migratoria salud medio ambiente desarrollo todo ello en línea con los programas de desarrollo de las Naciones Unidas o de las otras entidades regionales sí son instrumentos que permiten que la cartera humanitaria de desarrollo también avancen y un enfoque que se adapta bien a la nueva metodología de trabajo de las Naciones Unidas que quiere coherencia entre distintas actuaciones espero que se suman a mí para dar las gracias dignamente a este panel con un aplauso gracias